Con el pecho Hamilton, tocó la pelota, corta a Luca, Disorio va para Max, Max a Hamilton, Pereira viene por derecha para Beltrán, Beltrán que condomina la pelota, va una media vuelta para jugar sobre el Brasil, el capitán que despeja de la última zona, con un balón largo que va, Valentín Rodríguez sacó, que va controlando Beltrán, Beltrán en campo, despeñó el toque a Corto, alejando para Otormil, Otormil a Beltrán, gira para jugar la pelota, bien pegado en la red, se al equipo hace un largo a Hamilton, ensayo un disparo a Hamilton, rebota la pelota y se las lleva a Otormil, Otormil va a ir al área, al medio de la pelota, Disorio, Otom ¡Ali, holi, holi... ¡Deserro largo! ¡Carrillo, mil! ¡33 minutos! ¡Me juego en el primer tiempo! ¡Hundedores por derecho de limitations! ¡Son malos atrágilos centros prodziałicos! ¡Saludarlo a nuevaость! La jugada vino por el sector izquierdo de la defensa de Peñadol, donde ники la lleva a los guapos y queda solos para hacer el centro. y cuando no, Otormín que sirve muy bien esta pelota para que Vizuario en la segunda chance de Cerro Largo y en la segunda que tuvo el mar pretense la mande al fondo del arco y su espeje de un departamento. Cerro Largo gana este partido y ahora seguramente mucho más tranquilo maneje los hilos de este partido sumamente importante para la definición del torneo con suena de primera división. 1360 La Radio 1360 Radio Río Branco ¿Qué pelota la atajó a Cajelmacho? ¿Qué atajada, no? Tremenda pelota, pero aparte parece que no va a llegar y llega, ¿no? Mirá la pelota que sacó después de Hamilton, la reventó conjuntamente con Max para sacar esa pelota valió un buen atajado. Qué atajada, ¿no? Qué tremenda atajada cuando venía prácticamente hacia ese paro, en el segundo paro tremenda atajada de Domínguez. Carga otra vez Peñero en la última vuelta de segundo va marcando Manuel, Emanuel toca ¿Qué atajó a Cajelmacho? Estoy con el perro, reviente la para arriba la sacó, estoy largo, vamos Tormín Otro mil edificio, arranca el edificio con la pelota, Tormín ¿Puede seré? Dos contra dos, pisa el área, Tormín ¿Qué al otro? Tormí ¿Qué al otro, pisa el aire? ¿No? ¿Qué al otro? Tormín ¡Viva el arquero como mandan los niños a los 47 minutos! ¡No hay tiempo para más nada en este primer tiempo! ¡A los victuarios nos sigo ganando por los tantos contra uno! ¡No! ¡Es horrible! Sí, 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 funciona en el partido, ¿no? Cuando ya nos queda más tiempo para lo que es este periodo complementario, este periodo inicial, bueno, una vez más, una jugada muy similar a la anterior, se la lleva allí en este caso de Tormín, y él mismo, viendo que estaba mejor posicionado, remata cruzado, vence a Boussou y pone el 2-0 cuando está terminando esta primera parte con un cerro largo que hizo las cosas bien en los primeros minutos, controló a su rival, marcó, incluso por momentos arriesgadamente le dio la pelota y el campo, y después con estas dos jugadas magistrales de Tormín, una con pase divisorio y la otra con remate cruzado, marca entonces este 2-0 que es un resultado por lo más importante. No definitivo, pero sí importante.